con apoyar a la población, sobre todo de los lugares más necesitados de nuestra ciudad. Sí, en realidad nosotros entendemos como funcionarios de la Municipalidad Provincial de Cusco que una de las zonas más golpeadas son justamente las periféricas a nuestra ciudad. En ese entender, el día de hoy nos encontramos acá en el comedor La Solidaria, en la cual luego de hacer muchas gestiones en coordinación siempre con las madres de familia de esta zona, hemos podido formalizar. Es decir, a partir de la fecha ellas ya no son una olla común, sino son un comedor popular y la Municipalidad como tal va a poder dotar de productos para que ellos puedan atender a más de 80 beneficiarios. Y paralelamente ello por disposición del señor alcalde, el doctor Víctor Boluarte, es que vamos a incrementar la dotación de productos. Vamos a incrementar para qué? Para que aquellas APBs que están paralelas a esta puedan venir acá también y puedan llevar los productos. ¿Cuántos comedores populares tenemos en las periferias de la ciudad? Mire, estamos hablando en toda nuestra jurisdicción de 36 comedores populares y con los dos que inauguramos el día de hoy, uno acá en Santiago y uno en Salla, 38 comedores populares, más de 5 mil beneficiarios, los cuales de lunes a viernes durante todo este proceso de pandemia, hasta diciembre del presente año, está garantizado la dotación de productos. ¿Hay el presupuesto, la logística para mantener estos comedores populares, incluso después de la pandemia, porque va a ser importante que después sigan funcionando también? Vamos a tardar en reactivarnos económicamente. Mire, algo, le agradezco la pregunta, algo que nos ha recalcado nuestro señor alcalde, el doctor Víctor, es que paralelamente a las obras que son de cemento, que son de fierro, vienen también los programas sociales. Y más aún en este momento tan difícil de pandemia, en la cual muchas familias han enfermado, muchas familias han perdido el trabajo, muchas familias han visto golpeadas por este terrible momento y nosotros estamos garantizando al 100% la dotación de productos para este año y para el próximo. Es decir, queremos llamar a la unión, a nuestra población, entendemos que es un momento muy difícil en el cual debemos de juntarnos, debemos de unirnos y como municipalidad no somos ajenos a ellos. Tenemos la empatía con ellos, entendemos el mal momento que están pasando y nosotros vamos a continuar con nuestros programas sociales. Pasen, por favor, pasen. Gracias.